Claro, son unos juegos de las romanas ya, las autoridades de las romanas estamos... Bueno, hoy fue la primera reunión de estos juegos, para estos juegos romanas 2014 y pensamos la próxima semana someter una resolución para que esto se haga una realidad. Tanto la senadora que les habla como los diputados de esta provincia de las romanas. Bien, gracias. ¿Qué es lo sexto en la provincia de las romanas? Lo primero es la disponibilidad que hay de todas las autoridades y que estamos conscientes de que las romanas reúnen todas y cada una las condiciones para aceptar, no para defendernos, sino para aceptar una disposición de la ministra de Educación, quien se comprometió a que las romanas fueran la sede de los sextos juegos escolares deportivos nacionales, las romanas 2014. Gracias. Excelente. ¿La provincia de las romanas? La romana tiene la mejor condición para ser un anfitrión excelente, un anfitrión espléndido. Y tendremos los brazos abiertos para recibir a todos los estudiantes nacionales en esta competencia. Será una gran fiesta, no tan solo para las romanas, sino para todo el país. Gracias. La romana cuenta con la capacidad de haber organizado unos juegos deportivos nacionales y todo lo que ocupamos espacio de dirección en esos juegos, estamos comprometidos con los sextos juegos nacionales estudiantiles, la romana 2014. Bueno, ya esta noche nosotros dejamos establecido el compromiso de la sociedad romanense, los empresarios, los dirigentes deportivos, todas las autoridades policiales y civiles, en un compromiso para con la juventud de la República Dominicana, que seremos los anfitriones mejores que haya tenido la República, la romana 2014. ¿Marcando territorio? ¿Marcando territorio? No, mi posición es firme de defender la sede aquí en la provincia de La Romana, ya que somos la provincia que más juegos escolares hemos ganado y que nos corresponde a nosotros y por eso estamos firmes pidiendo que la sede a nuestra ministra de Educación, licenciada Josefina Pimenter, que la sede es para la romana. Bien, gracias. Gracias. Bueno, mira, esta es una demostración de que todas las autoridades deportivas, legislativas, judiciales, todo el que tenga educativa aquí en la provincia de La Romana, estamos a una para que la sede de los juegos escolares, sexto juegos escolares, sea aquí en la provincia de La Romana. Y nosotros tenemos la calidad moral, puesto que fuimos los campeones de la quinta versión de esos juegos, tenemos instalaciones deportivas preparadas para tales juegos y además tenemos la experiencia, puesto que hace precisamente 14 años fuimos sede de unos juegos nacionales y creo que en sentido general nuestra provincia primero se merece y segundo está preparada y tenemos el deseo, tenemos la capacidad para montar un evento de esa naturaleza a nivel deportivo escolar. ¿El comité gestor ya se encargará de la logística? Sí, sí, y eso fue de los puntos que se trataron aquí en la reunión. Tenemos una próxima reunión fijada para el próximo viernes con el director de INEFI, pero hacemos un llamado a la sociedad civil romanense porque los vamos a invitar a reuniones, al sector empresarial, al sector comercial, a los clubes deportivos, para que aúna todo lo que es la fuerza viva de nuestra provincia, estemos enfilados en tener esa sede y montar un evento como verdaderamente se lo merece nuestra provincia de La Romana y nuestro país. Gracias. Gracias a usted. Bueno, yo pienso que La Romana cuenta con la infraestructura necesaria, cuenta con la autoridad moral para solicitar que los sextos juegos deportivos escolares se celebren en La Romana y creo que nosotros las autoridades nos hemos unido por esta causa, la población de La Romana la está reclamando, el país debe reconocer el mérito que tiene la provincia de La Romana, tenemos una instalación deportiva acorde con la demanda, los requerimientos para estos juegos y con la ayuda de Dios, el apoyo del pueblo y sabemos que tanto el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Educación y el propio Presidente de la República van a estar de acuerdo con que la sede sea la provincia de La Romana. Bien, muchas gracias. Gracias a usted.